La semana pasada el gobierno de Estados Unidos liderado por el presidente Donald Trump anunció su retiro del Acuerdo de París, el Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático, un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que en diciembre de 2015 suscribieron más de 190 países con la excepción de Nicaragua y Siria. Y a raíz de este hecho ha quedado en evidencia una coincidencia a nivel mundial entre el gobierno de Daniel Ortega y el del presidente Trump que alegando distintas motivaciones se oponen al Acuerdo de París. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto para la política ambiental y para la política internacional de Nicaragua? Nos acompaña el ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, uno de los nicaragüenses que desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales participó en esta cumbre donde se acordó el Acuerdo de París. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Nicaragua no suscribió este acuerdo alegando razones de principio de defensa del medio ambiente en oposición a las potencias económicas porque no se les obligaba a establecer mecanismos de reducción de los efectos de gases. ¿Qué impacto tuvo Nicaragua en París con esa posición? Realmente no fue muy grande el impacto porque aunque se esgrimieron las posiciones que la mayoría de organizaciones sociales venían haciendo, realmente en ese momento se creó un espíritu de convergencia de la mayoría de los países que había sido muy difícil de conseguir en las convenciones anteriores donde también se persiguió un acuerdo por ejemplo como en Copenhague. Entonces ellos esgrimieron esos argumentos pero realmente no tuvo eco en el pleno por parte de los países ni tampoco dentro de las organizaciones de sociedad civil. Nicaragua se presentó en esa cumbre como un país que pretendía tener un liderazgo o acaso estaba acompañada por otros países por ejemplo del acuerdo del ALBA como Venezuela, Cuba. Se creía que estos se estaban oponiendo al acuerdo pero al final lo suscribieron. Sí, no, desde el comienzo. Digamos, Venezuela por decir algo en la propia sesión de cierre de la COP21 ahí anunció que se adhería al acuerdo y allí Nicaragua anunció que no respaldaba el consenso logrado en París. Realmente fue un éxito político de la diplomacia francesa quien desarrolló una enorme actividad para lograr este nivel de convergencia entre países tan disímiles como Arabia Saudita o países africanos que tienen los mayores niveles de pobreza en el mundo. Ahora, las razones que presentó Nicaragua resultan coherentes desde el punto de vista de una política ambiental entre lo que se dice afuera y lo que se hace en el país. No, por supuesto que no. Digamos, este es un gobierno que tiene una enorme deuda ambiental de que uno de sus flancos más débiles es casualmente el cuido del medio ambiente y indiscutiblemente no hay correspondencia entre lo que se alegaba, lo que se agrimió como argumentos para no respaldar el consenso de París si uno toma en cuenta, digamos, cuál es el comportamiento adentro. Por ejemplo, de conformidad con la Convención, Nicaragua debería de hacer un plan nacional de adaptación al cambio climático, que no solo es un compromiso en la Convención, sino que es algo que está en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que se supone que es donde está, digamos, las líneas políticas y las tareas que debería de hacer a nivel interno. Sin embargo, por comunicación con personeros oficiales de gobierno sabemos de que no van a elaborar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y así puedo mencionar, solo en el tema clima, digamos, varias cosas que Nicaragua no está cumpliendo de conformidad con la Convención. Por ejemplo, el no tener una Comisión Nacional de Cambio Climático, en la mayoría de los países los compromisos son discutidos en espacios amplios, algo que no ocurre en Nicaragua. Además, que se lo deben a la ciudadanía, como un ejercicio de ciudadanía que debemos de ejercer todos los nicaragüenses, también es un compromiso de la Convención que están incumpliendo. Ahora, el alegato del gobierno es que nosotros no somos una nación contaminante y por lo tanto Nicaragua no debe de adcribirse a ese tipo de regulaciones. Si lo es uno en términos globales, digamos, realmente la contribución es muy poca. Lo que no quita la obligación moral de tener que contribuir a esto. O sea, eso no puede ser pretexto para dejar de cumplir con las responsabilidades ciudadanas de cada quien y las responsabilidades de gobierno. Algo esgrimido por las autoridades de gobierno era que ellos están en un proceso de cambio de la matriz de generación eléctrica y que ya eso los ponía, digamos, adelante en términos de los otros países. Pero indiscutiblemente hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero es debido a la degradación y pérdida de bosque. Ahí tenemos una enorme responsabilidad. Todos sabemos que la tasa de deforestación del país anda por el 6% y alrededor de un poco más de 70 mil hectáreas por año. Este es un asunto que debería de tratarse, digamos, por la conservación de los bosques y la conservación del ambiente, pero también como una contribución a este consenso global alcanzado, aunque ahora hayan dos o tres que realmente no están siguiendo el consenso que se logró. Vamos a hablar en un momento sobre la posición de Estados Unidos y el impacto que tiene en el acuerdo en general y en el concurso de los diferentes países. Pero, por ejemplo, el tema de la concesión canalera. ¿Ha sido eso un factor, digamos, de debate, ya sea a favor o en contra de Nicaragua en cuanto a su posición de la política ambiental? Te pregunto esto porque en el discurso oficial el gobierno dice que el proyecto canalero vendría a salvar el medio ambiente del país porque sería el único mecanismo, y estoy repitiendo lo que en muchas ocasiones han dicho Poloquis, Telemaco Talavera y otros, que eso iba a permitir una reforestación completa y una recuperación de los ríos del país. Sí, indiscutiblemente no es consistente el discurso, digamos, entre que el canal pueda salvar al país en términos ambientales. Porque, digamos, hay muchas razones. Es una cuenca de más de 40 mil kilómetros cuadrados y efectivamente no puede un proyecto cargar con todo este proceso de restauración ambiental que se supone que deberían hacer. Además, los estudios realizados, aunque se indican de forma muy general algunas acciones que deberían de hacer, no hay precisión dónde, cuándo y cómo y quién debería hacer esas acciones. Pero por otro lado, el gobierno ha agrimido de que con el canal se cortarían las distancias para el traslado de mercadería y que esto, digamos, sería una contribución a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Indiscutiblemente, digamos, esto eventualmente pudiera ser cierto, ¿verdad? En un caso de que la concesión canalera pudiera surgir. Pero realmente, digamos, son contribuciones verdaderamente insignificantes de las que se estaría hablando. Nos parece que, digamos, creer de que la construcción del canal pudiera ayudar a combatir el cambio climático, nos parece que realmente no es un argumento que se pueda sostener. Ahora, si se ve del otro lado la construcción del canal, independientemente de que no se ha construido ni una obra, ni se ha licitado tampoco ninguna construcción, pero ha habido por el otro lado un argumento de que esto más bien vendría a tener un efecto perjudicial para el ecosistema, para el lago Cozibolca y para el desarrollo nacional. No, indiscutiblemente, digamos, nuestra crisis ambiental tiene dos razones principales. Uno es el mal uso que hacemos del medio ambiente y el otro el cambio climático que es un fenómeno innegable. Entonces, digamos, esto vendría ahora, en este momento, a profundizar la crisis ambiental con la realización de obras que verdaderamente van contra cualquier criterio de conservación y preservación de las condiciones naturales del país. Al quedarse al margen de este acuerdo, no solo al margen, sino también en contra, al no suscribirlo, ¿qué consecuencias tiene eso, por una parte, para la proyección de Nicaragua a nivel internacional en cuanto a temas ambientales y, por otro, para el potencial acceso a recursos económicos, para mitigación de cambio climático y para otros propósitos? Bueno, mira, se hubiera esperado de que esta posición fuera asumida por algunas organizaciones que han venido trabajando el tema. Realmente esto no ocurrió, no ha ocurrido. Cuando decís organizaciones, te referís a organizaciones internacionales y nacionales. No gubernamentales. No gubernamentales. Este, que coincide con los planteamientos que alegó Nicaragua para no firmar el acuerdo. Realmente esto no ocurrió. Nicaragua ahora, en términos de la convención, está vista como alguien que se opone, pero que realmente no tiene propuestas concretas para avanzar en el tema de enfrentar el cambio climático. Indiscutiblemente, la preocupación para Nicaragua es el tema de la adaptación al cambio climático, porque habría que hacer la diferencia entre la mitigación del cambio climático, que es reducir emisiones, y la adaptación, que es buscar cómo protegerte y proteger a las poblaciones de él. Entonces, las principales tareas que debe de hacer Nicaragua están referidas a temas de adaptarnos, que eso es protegerse contra desastres, solucionar el problema de la escasez de aguas, etcétera, etcétera. Digamos, todos los problemas que se pueden tener. Para eso hay incluso algunos fondos que se han previsto desde la convención de 100 mil millones de dólares a partir del 2020 anual, o sea, cada año. Aunque el acuerdo no restringe la posibilidad de que los no firmantes puedan optar a esos fondos, realmente desde el punto de vista político es mucho más difícil que un país que no se ha comprometido a nada pueda tener acceso a estos fondos, aunque formalmente no esté inhibido. Es como que carece de autoridad política y autoridad moral. Exactamente, o sea, si no te comprometiste a nada, ¿cómo vas a llegar a solicitar fondos para resolver cosas con las que no tienes compromiso con el ámbito internacional y con la convención misma? Supongo que hay otros países, aquí nomás en nuestra región, Costa Rica y otros, que teniendo una política, digamos, a favor, en todo caso, de la preservación del medio ambiente, tendrán mayores iniciativas para acceder a esos recursos. Indiscutiblemente, digamos, Costa Rica es, en estos temas, como se sabe, un país marca, en temas verdes. Y efectivamente están también ahora trabajando el tema de mantenerse la generación eléctrica a partir de energías de fuentes renovables. Indiscutiblemente también es uno de los países que potencialmente se va a beneficiar más y se ha beneficiado de los fondos establecidos en la convención y eventualmente del Fondo Verde también. ¿Por qué entonces si Nicaragua no tenía el acompañamiento, has dicho, de las organizaciones no gubernamentales, que son un factor de influencia importante en este debate? Tampoco lo tenía de sus socios políticos y económicos del ALBA, países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba. ¿A qué atribuís que Nicaragua se haya lanzado en una iniciativa que dejó al país completamente aislado, únicamente a la par de Siria? Sí. A mí me parece que es en búsqueda de liderazgo internacional. O sea, de que creo que esperaban de que una mayor cantidad de organizaciones no gubernamentales y que algunos países también pudieran respaldarlo. Hay que ver de que al momento de la firma de mostrar la ratificación en París, realmente no fue solo Nicaragua, fue un grupo un poco más grande, pero tampoco enorme. Fue alrededor de unos ocho países, entre los cuales recuerdo, por ejemplo, Corea del Norte, Libia, Siria, Timor del Este, Uzbekistán, etcétera, que es una lista tampoco, digamos que sea muy honroso estar allí. Pero después todos ellos, todos ellos firmaron y una parte de ellos también ratificaron el acuerdo. Y ahora estamos en un club bastante incómodo, bastante irónico para la política exterior de Nicaragua con Siria y con el gobierno del presidente Trump. Las razones de Trump para retirar a Estados Unidos del acuerdo son diferentes, son razones que apelan al nacionalismo económico de Estados Unidos, pero es innegable. Incluso lo dijo el presidente Barack Obama, dijo el señor Trump está llevando a Estados Unidos a ser parte de un club en el que únicamente está Nicaragua y Siria. Es decir, eso tiene un impacto también en materia de la proyección de la imagen del país a nivel internacional. Sí, indiscutiblemente. Realmente el consenso logrado a nivel internacional deja poco espacio para estar en contra, sean cuáles fueran las razones que se esgriman. Me parece que aunque sea por razones diametralmente opuestas, verdaderamente deja muy mal parado a aquellos países que realmente no han ratificado el acuerdo. En el caso de Estados Unidos también es no solo el hecho de que el presidente Trump se haya salido del acuerdo, para eso hay un proceso, hay tres años que tiene que cumplir primero y un año posterior, o sea que eso coincidiría con el fin de este mandato, por lo menos del presidente Trump. Pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos significa más o menos el 20% del presupuesto para la convención, o sea que las reuniones internacionales y todo el proceso de negociación multilateral para enfrentar el tema del cambio climático, 20%, que no es nada despreciable, viene del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo queda el equilibrio de los otros actores, de la gran despotencia industrializada, China que ha sido señalado como uno de los principales países contaminantes que en algún momento presentó mucha resistencia a esta clase de acuerdos? Pareciera que ahora China va a tener un rol, va a llenar ese vacío que Estados Unidos está dejando. Sí, seguro alguien deja un espacio y alguien lo va a llenar. Unión Europea y China son los que están tomando liderazgo en este tema. Aunque China es el mayor emisor en este momento, también es cierto de que tienen una campaña muy fuerte a nivel interno en temas de energías renovables. Aunque todavía tienen enormes rezagos con respecto a esto y la contaminación en Beijing, por ejemplo, es increíble, pero están trabajando muy fuertemente y muy aceleradamente en términos de las energías renovables y han hecho un compromiso voluntario de enfrentar este tema principalmente a partir del 2020 en adelante. A pesar de que todo esto está a la vista, la reacción del gobierno, ahora que Trump se salió del acuerdo, fue ratificar sus posiciones. Lo dijo en un mensaje a la Nación, la vicepresidenta Rosario Murillo, están reivindicando las mismas posiciones a pesar del aislamiento que tiene el país. ¿Existe acaso alguna escalera que le podría permitir, ya no solamente al gobierno, a Nicaragua como nación, que se ve en el saco con esa posición, para bajarse de esa posición aislacionista? Está difícil. O sea, pueden en cualquier momento cambiar su decisión, ¿verdad? Hay que recordar que estuvo de visita para Semana Santa la secretaria general de la convención, Patricia Espinosa. ¿Se conoció? ¿Qué habló con el presidente? Ella es una alta funcionaria de las Naciones Unidas. Sí, indiscutiblemente. Tuve la oportunidad recientemente en Bonn, hace tres semanas, de reunirme con los principales asistentes de ella. Nosotros pedimos una cita y lo que dijeron es que efectivamente el gobierno había ratificado su decisión de no respaldar el Acuerdo de París y que hay una próxima visita que va a realizar en los próximos meses y que indiscutiblemente hay interés de la secretaría de que Nicaragua en determinado momento cambie esa posición, pero hasta ahora por lo menos se mantiene firme hasta donde nosotros sabemos. O sea, la ratificación de la política oficial de Nicaragua es que seguimos en esta posición aislacionista. Así es. Eso confirmado, digamos, por las principales asistentes de doña Patricia Espinosa, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. Una última cosa. El modelo de desarrollo nacional, un tema sobre el cual se requeriría mucho esfuerzo de discusión, primero para determinar en qué consiste y qué tipo de sostenibilidad tiene en relación con el medio ambiente. Mucho se habla de ciertas facetas extractivistas de este modelo de desarrollo en algunos aspectos, digamos, de la agroindustria, por una parte, de la ganadería extensiva y por otro lado también de algunas industrias como la minería. ¿Hay alguna compatibilidad, alguna discusión de cómo esta clase de actividades pueden desarrollarse económicamente en sostenibilidad con el medio ambiente? Hay experiencia. Hay experiencia y depende de cada una del tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos productividades muy bajas en el tema de la ganadería. Una cabeza por hectárea, por manzana, es realmente muy, muy, muy bajo. Y hay experiencias cercanas incluso al país en las cuales, digamos, hay unas productividades mucho más altas y que tomando ciertas previsiones se pudiera lograr mitigar algunos de los impactos porque es muy demandante en área, digamos. El tema de la minería, digamos, es una cosa un tanto distinta porque sus impactos ambientales son realmente fuertes y siempre estás expuesto a accidentes que no hay en el mundo minería 100% segura. Realmente la tendencia ahora en América Latina es de que las economías han ido hacia este extractivismo, digamos, pero el problema es de que tenemos marcos jurídicos para el manejo del ambiente y una institucionalidad demasiado débil de que no hace aplicable, o sea, o que no se exigen las medidas que deberían de tomarse para el desarrollo de estas actividades causando el menor impacto a las condiciones ambientales del país. Y la política ambiental de Nicaragua, ¿en quién descansa? ¿Es resorte de la presidencia, de la Secretaría de Políticas que dirige Poloqui, del Ministerio del Ambiente? ¿Quién tiene la voz cantante? Yo no sé si alguien sabe. Bueno, en realidad lo que vemos es al secretario de Políticas Públicas, es el jefe de misión, por ejemplo, para el cambio climático. Tengo que decir que realmente hace una labor muy activa en ese ámbito, pero, por ejemplo, vimos que el año pasado se pasó el INAFOR, que está bajo la presidencia Almarena, hace un mes, dos meses, hubo un paso atrás, y no hay claridad cuando uno pregunta sobre el comportamiento en Bozaguas o en la Reserva del Sureste, realmente la contestación es, esto está en manos de la presidencia. O sea, lo que sabemos es que como en la mayoría de las decisiones del gobierno, esto está muy centralizado y que generalmente este tipo de decisiones se toman a partir de la presidencia y la vicepresidencia. Está centralizado. Está centralizado. Gracias, Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.